Adriel 717 Pipon Dot es un domino viviente con Pip en la parte superior con un sombrero en punta azul del siglo XIX, junto con guantes blancos, y su esposa Dot está abajo con una falda gris y zapatos de tacón rojos. Las dos mitades también comparten un lazo rojo, lo que hace que parezca que Pip tiene una corbata de moño y Dot un moño. Hoy veremos sus curiosidades. Curiosidad número 1 Los configuraste, los derribaré, de su pantalla de muerte, es una referencia a cómo jugar al dominó. Curiosidad número 2 Pipon Dot representa dominós en los que a veces se usan como cartas o dados en los casinos. El juego domino se originó en China y fue llevado a Italia, donde se hizo popular en toda Europa. Curiosidad número 3 Los dados que usan en su ataque se conocen como D20, un dado icosaédrico que se usa principalmente para juegos de mesa como Dungeons y Dragons. A pesar de que D y D no estuvo presente durante el período de Kupead, el dado de 20 ha existido desde el antiguo Egipto. Curiosidad número 4 Los ojos de Pipi y Dot parecen asemejarse a las pepitas en los cuadrados separados, lo que lo hace parecer una doble ficha de dominó. El ave domino que se convoca se asemeja a una doble ficha. Curiosidad número 5 A pesar de que Pipi y Dot comparten el mismo cuerpo, su diseñadora, Tina Nauroki, los considera como una pareja casada, y observa lo cerca que están. Curiosidad número 6 Es posible que hayan sido dominó separados antes de casarse, pero se desconoce cómo y por qué están conectados, y cómo se relacionaron en primer lugar. Curiosidad número 7 El escenario para su pelea es muy similar a una trampa en Bimbo's Initiation, 1931, donde Bimbo está atrapado en una habitación con piso de cinta transportadora que lo acerca a un cuchillo en la pared que lo golpea. En el escenario, los jugadores son arrastrados por el suelo de una cinta transportadora hacia una pared con pinchos de rejilla. Curiosidad número 8 Pipi y Dot es el único nivel sin avión en el casino donde la batalla se mueve constantemente. Estas fueron 8 curiosidades de Pipi y Dot, sé que no son muchas pero son todas las que encontré, no olvides dejar tu like, suscribirte, compartir y comentar cual quieres que sea el próximo. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.